El influencer Joan de Montiel Hernández, más conocido como el Gato de Cuba, fue puesto en libertad recientemente. ¿Quién es este activista? Conoce su historia en este vídeo de Diario de Cuba. El Gato de Cuba permaneció casi dos años en prisión. Como no tenía antecedentes penales, le correspondía la libertad condicional desde agosto de 2022. Sin embargo, este beneficio carcelario le fue negado sistemáticamente. Montiel fue detenido en su residencia el 12 de abril de 2021 en un operativo en el que participaron más de 20 efectivos del régimen entre agentes de civil y boinas negras. Estuvo recluido en Villamarista durante 20 días. Fue procesado por el supuesto delito de desacato agravado de carácter continuado por sus transmisiones en redes sociales con críticas al régimen. El Gato de Cuba es youtuber y tiene 36 años. Fue sentenciado a dos años de cárcel por el Tribunal del Municipio 10 de Octubre en La Habana. A principios de mayo fue trasladado para la prisión de Valle Grande. Esto se partió y la gente no se ha dado cuenta. Mira, esto se partió. Mira, desde que es mareo. Vamos a acabar de tirarnos. Que parece que el hombre está mirando y se va a estar tirando. Delante los tienen miedo. Según declaraciones de su madre, María Hernández Álvarez, el Gato realizó huelgas de hambre en la cárcel y fue presionado por la policía política para que hiciera un llamado a los jóvenes a no protestar en las calles. El influencer tenía más de 74.000 seguidores en YouTube y 144.000 en Facebook cuando fue detenido. Fue acusado específicamente de agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz Canel y a otros dirigentes del régimen. Recuerda que puedas seguir leyendo más sobre este y otros temas de actualidad en Diario de Cuba. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.